Hola, es mi pedido de varias marcas de abon, better wear, topper wear, bueno topper wear Mi hija ya, era un vaso para agua, un toppercito, ya lo agarró y también de abon agarró una taza de Frozen Eso se los voy a mostrar al final en una foto, Stand Home, Oriflame y a ver que va saliendo de aquí Lo que pasa es que no he tenido tiempo de recoger, entonces se me juntó muchísimo pedido Este es de Stand Home, un Kiotis París, es una agua Splash Corporal Rosas Esto es una cremita de abon, para way rebel, perdón si no lo pronuncio bien Aquí hay más cremitas como esta, estas son Sweet Honesty, Forever, perdón si no, Night Magic Si no lo pronuncio bien Este es igual de Stand Home, Kiotis París, es igual una agua, un body, un corpo, como dice ya? Y aquí hay otra cremita de Destroyer de abon con glicerina, son cremitas para manos Este es jabón, este es de la línea Pier Skin, jabón exfoliante en barra para piel grasa Para rostro y cuerpo con ácido salicílico Estos son esmaltes, pero bueno, primero este, es igual de la misma línea, pero este es un gel reductor de imperfecciones con extracto de tigro Trigo y vitamina A, perdón, creo que Esta, eh, son unos parches, me parecen unos parches, unas, unas, ¿cómo se llaman? Y aquí no viene, almohadillas, almohadillas Eh, son para la zona de las ojeras, si mal no recuerdo Y bueno, esos, pues yo me imagino que se meten al refri Y son para las ojeras, aquí no dice modo de uso Modo de uso, modo de uso, no dice, pero acá adentro, en la hojita blanca lo va a detener Y yo creo que es para eso, o no sé, este, poner, no sé, algún contorno, algo Igual este, un poco frío para, no sé, es lo que yo imagino, no sé la verdad para que sea Es otro gel Y no sé si mostrarles por separado los colores del barniz o mejor les saco Yo creo que mejor les saco fotos al final, ¿no? Porque son varios barnices, son como 30 Entonces, voy a estarles mostrando, me tardo Mejor les saco fotos Ya este, ay, se me mostró Eh, y al final para que vean los tonos De aquí son 10, pero son 10 de Oriflame Y son 10 de... De Stan Home, me parece para mí Este es un... Este es para mí, es un gel Una crema restauradora para el control de los ojos Con FPS Este es un brillo de Ariel Creo que este es más sabón Y digo que son de varias campañas Entonces, ay Estos son, este, spray Tesorante para pies Eh, la persona que me los compra Eh, la última vez le vendí con aroma Y la verdad es que no le agradaron Le agradan esta presentación Que es, digamos que es la clásica De hecho, ella me los encargó de nuevo Pero, repito, eh, sin aroma Porque hay unos que tienen, este No sé si toronja Tienen aroma Romero O no recuerdo Pero, bueno, esos no le agradaron Y me pidió estos Voy a pasar la... La bolsa para acá Esto es de abón igual Este es un... Un labial tono chocolate Estos son... Café avellana Este de aquí Bueno, pues no lo pueden ver Y este de acá es... Brownie chocolate Ah, también de blend De blend este Este es un... Detox Clorofila Alfalfa Perejil Apio Gogi Aceite esencial de menta Pasto de trigo Orgánico Sin colorantes artificiales Sabor menta Disolver 10 mililitros En un litro de agua Y tomar como agua de uso Durante el día Se supone que Es algo así como para Desintoxicar el cuerpo Y estas son unas, este... La famosa pasta dental En comprimidos Esta la masticas Te lava los dientes Me supongo que hace espuma No lo sé Las compré para probarlos Trae 8... 100... 80 iba a decir 100 piezas Lo masticas Haces espuma Te lava los dientes Como normalmente lo haces Con tu cepillo de dientes Y enjuagas Esto es de... Spanjón Pero viene en... Una bolsa de Oriflain Son varios de estos A mí me gustan Sobre todo Encontré que me gusta El red Huele delicioso Huele como a cereza No sé Huele a un aroma Muy, muy rico Esos son nuevos aromas Y... Algunos estarán en la venta Y otros estarán, este... Son para mí Estaban en oferta No recuerdo el precio Pero estaban en oferta Y este es Black Drop Y aquí están los barnices De... Esos son de Oriflain Con razón venían aquí en la bolsa Esos vienen sueltos Pues aquí les puedo mostrar Los tonos Rosita Es que estaban en 30 pesos 30 pesos No sé qué tal salgan Pero... Rositas Los pedí para venderlos Ay, como que pedí Muchos tonos rosas Uy, este está bonito Este es tono Tono ¿Qué tono es? ¿Qué tono es? Aquí están Eh... Ay... Deisel Gold Deisel... Ay, no sé cómo se pronuncia Pero bueno, aquí están Y este Ya casi terminó Aquí vienen los de... De Stang Home De estos unos ya están vendidos Ya me los pagaron Un tono azul ya está vendido Es un tono transparente Ah... Es como... Naranja Rojo Una combinación Rosa Es un de Flor Mad Pero venían en el catálogo De Stang Home Este negro me parece Que también ya está vendido Es otro rosa Ya casi terminó Eh... Ya casi terminó Ya casi terminó Este azul Igual no sé Este cuál De los dos azules quieran Gris Y este también Ya está apartado Bueno, bendita Porque ya me apagaron No apartado No Y de aquí De estos Estos son de Oriflame Este es una Agua micelar facial Dos en uno Y este es un paquetito Que venían Igual me imagino Que es un agua Loción tónica facial Este ya está apartado Este está apartado Estaba esperando Que llegara Para poderlo entregar Igual este Esta es una cremita Matificante Ay, perdón Estas Y esta última Que es un gel facial Igual Estos productos Ya están Estos tres Ya están apartados Y bueno Ya solo falta Lo de La foto Que mi nena tomó Y mostrarle Los barnices De abón Los colores Y la mayoría De productos Está disponible Sobre todo Los barnices Para venta inmediata Los labiales No Porque Esos son pedidos Por ejemplo Este es de abón Las cremitas Este Este También es un pedido Esto Pues también También me lo encargó La persona Que encargó Los desodorantes Entonces Más que nada Son los Barnices Los que están disponibles Gracias por ver el video Mi nombre es Ariana Me dedico a la venta De productos Por catálogo Yo manejo directamente Arabella Fuller Y Jade Y como podrán ver Este Una chica Me hace el favor De meter Pedido de abón Oriflame Saison Blen Ya no va a vender Porque casi no vendía Pero bueno Ese fue el único pedido Que me hizo Stand home Jafra Natura Oriflame Ya dije Y Rocher Y no recuerdo De otras marcas Tupperware Betterware Y bueno Creo que sí Ya es todo Gracias por ver el video Bye Olvidemos Darles estos Betterware Quitapelusa Tapicería Y estos Para paletas Mickey Tapicería Tap metabolism Y estas Tap crew Tap Tap Gel Gracias por ver el video.